Suscribite a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. En el día de ayer te contamos cómo los propios doctores de Biden se preocupan severamente por su desempeño físico y en particular por su alimentación. Y también te contamos que California le ha prohibido a los comerciantes defenderse de la ola de robos que azota a ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Pasadena, entre muchas otras. Video recomendado si no lo has visto todavía. Bueno, ambas noticias, la de la salud de Biden y la de la errática medida adoptada por el gobierno de California parecen inconexas entre sí, pero no lo son. ¿Qué tal si te digo que desde las entrañas del Partido Demócrata ha nacido un boicot a la campaña de Joe Biden para el año próximo? Sí, seamos claros, quieren quitárselo del medio, desecharlo. Quieren liberarse de Joe Biden de la manera más cruel y expeditiva que puedas imaginarte. Así que procedo a contártelo todo. Resulta que el autor de La puñalada trapera no es otro que el gobernador californiano Gavin Newsom, que precisamente acaba de recibir al presidente en la localidad de Palo Alto, donde lo llenó de elogios por su agenda verde. Newsom le dio a Biden una cálida bienvenida al Golden State Monday, intentando disipar los crecientes rumores sobre que él mismo, personalmente, lidera el complote en contra suyo. De la mano ni más ni menos que de su vieja amiga e histórica socia política Kamala Harris. Sinteticemos la trama. Newsom y Harris, de 55 y 58 años de edad, respectivamente, han sido apodados los mellizos políticos por la prensa californiana. ¿Por qué? Porque ambos llevaron adelante carreras muy entrelazadas y se asociaron permanentemente a lo largo del tiempo para escalar en el poder. Y nunca, jamás, vacilaron en pisar las cabezas necesarias para tal fin. De hecho, se conocieron cuando ambos trabajaban de las manos del icónico alcalde de San Francisco, Willy Brown, un antiguo abogado de la mafia local, que vestía trajes Armani, andaba en Ferrari, y cual caudillo bolivariano le puso su propio nombre a un puente. Brown era pareja de Harris. Pese a ser 30 años mayor que ella, y llegó a obsequiarle un coche Coupé, marca BMW, que a su vez había recibido del entorno del famoso traficante Jeffrey, que en aquellos años estaba en auge, en boga, por su estrecha vinculación con el recién presidente Bill Clinton. Brown, que se interpretó a él mismo como político corrupto en la tercera entrega de la película El Padrino, lideraba una de las dos facciones dominantes del partido demócrata californiano, el grupo de los llamados territoriales. Es decir, caciques de larga data, con llegada a los vecindarios más humildes y calientes, y que habían construido su presencia en el estado gracias a la buena relación con los sindicatos, las iglesias y el crimen organizado. Pero Harris y Newsom, ambos veintenieros, no tardarían en traicionar a Brown, tras acumular minuciosamente kilos y kilos de documentos incriminatorios, de los robos y las corruptelas de su gestión. De hecho, así lograron sacarlo de juego. Y todo este chantaje le servía a la otra facción, que al quitárselo de encima, comenzó a dominar definitivamente las riendas políticas de California, el estado del sol, hasta la actualidad. Esa otra facción era la de los cosmopolitas, o si se quiere, la más elitista y globalista. Fundada, entre otros, por el senador Alan Cranston, que también fue jefe y amigo muy íntimo de Kamala en Washington, D.C., durante mucho tiempo, este movimiento había crecido a su sombra, la de un personaje de película. Cranston era un muchacho de alta sociedad, cuando huyó a México con su mucama, siendo ambos adolescentes, menores de edad, y luego terminaría tras una serie de artimañas y mentiras intrincadas, convertido en corresponsal en Europa, de los medios de William Randolph Hearst. Cranston se hizo rico, con una traducción falsificada de Mi lucha de Hitler, donde incorporó pasajes de su propia cosecha, vamos, inventos deliberados, para aumentar la paranoia bélica en los Estados Unidos y vender más ejemplares. Esto llegó a enfrentar una demanda internacional por violación a la propiedad intelectual del propio Hitler. Y su jefe, Hearst, un magnate impiadoso, en el que se inspira la célebre película Citizen Kane, decidió echarlo por la magnitud del escándalo. Pero el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial encontró a Cranston trabajando para las OSS, agencia predecesora de la CIA. Y al culminar, se convirtió en un representante insignia y pionero de lo que hoy denominamos globalismo. Tanto así que fundó y presidió la Asociación por una Federación de Gobierno Mundial, hoy renombrada como Instituto de Gobernanza Mundial, y que entre otras cosas se propuso enmendar la Constitución Americana para cederle soberanía a organismos como la ONU. Financiado por los Rockefeller, Cranston inició una interminable saga de mandatos en el Senado. Pero entrado sus 80 años de edad, cuando la joven Kamala era su secretaria favorita, cayó en desgracia por el escándalo de sobornos bancarios llamado Keaton Pye, en el que precisamente el señor Alan fue uno de los Five imputados. Pero el caso es que después de algunos años, sus dos colaboradoras más cercanas, Dianne Feinstein y Nancy Pelosi, terminarían emancipándose, y haciendo resurgir con fuerza la facción cosmopolita. Que poco a poco se fusionó carnalmente con los intereses de la naciente industria tecnológica de Silicon Valley, y así ampliaron su amplia lista de patrocinadores, que ya integraban los principales estudios de Hollywood, las dinastías tradicionales de millonarios californianos como los Tompkins y los Buell, dueños de famosas marcas de ropa como Patagonia de North Face y Spirit, o Phil Knight, el fundador de Nike. Desde que Kamala y Gavin cumplieron su objetivo como topos, infiltrados y delatores de Willie Brown, se les abriría el camino como la nueva generación de los reyes de California. Ella llegaría a ser fiscal general del estado para luego transformarse en senadora, de la mano precisamente de su colega Feinstein. Y él ascendería primero hasta la alcaldía de San Francisco, reemplazando a Brown, para luego transformarse en vicegobernador y desde 2019 en gobernador del estado más rico del país. Cuyo PBI individual, el de California, supera 10 veces al de Argentina, o duplica al de España, teniendo incluso un poco menos de población que cualquiera de estas dos naciones. Quienes hayan visto mi documental viral sobre Kamala en su día, que llegó a más de 600.000 espectadores, que recordarán que sus políticas como fiscal fueron siempre zigzagueantes, pese a su clara pertenencia al ala más progre del partido. Ella no se privó de encarcelar a padres religiosos que no enviaban a la escuela pública a sus hijos y que preferían el homeschooling, ni de separar a familias migrantes y deportarlas impiadosamente, padres e hijos, hermanos y hermanas que tardarían años en reencontrarse en su país de origen, o de encerrar a miles de jóvenes por faltas menores, entre otros abusos, cimentados en la famosa ley penal Biden de los tres strikes. Sancionada por el actual presidente cuando era senador y buscaba conquistar el voto derechista para Clinton a mediados de los 90. Todas estas medidas profundamente autoritarias fueron financiadas por empresas constructoras de cárceles y alentaban a un sistema represivo brutal para que, por supuesto, con más presos, sean presos inocentes o culpables, los gobiernos les encarguen construir más cárceles con más dólares robados al contribuyente. Pero más adelante, las cosas darían un giro ideológico brusco, especialmente desde que George Soros comenzó a financiar fuertemente a fiscales como Kamala, a sheriff y a jueces de todo el país, con el objetivo nítido de favorecer a los delincuentes. Por cierto, una iniciativa de su heredero Alex, que desde la semana pasada comanda oficialmente las Open Society. Un video también recomendado, si no lo han visto todavía, donde les contamos sobre esta sucesión absolutamente crucial en el jet set de la progresía. Pero bueno, así yéndose a otro extremo igualmente nocivo y sin disminuir el encarcelamiento de inocentes por delitos sin víctimas como las drogas, la pirotecnia o el juego ilegal, nació una nueva legión de funcionarios judiciales que se ocupa en la actualidad de proteger a ladrones secuestradores y asesinos, a quienes castigan con penas mínimas y ridículas o incluso les permiten la libertad condicional de entrada, restringiendo a su vez el derecho a las armas de los civiles, legalizando abiertamente muchos delitos y como vimos ayer, prohibiendo a los comerciantes que se defiendan del crimen. En suma, toda una carnicería que mantiene a millones de californianos atemorizados y recluidos en sus hogares. Al igual que en la crisis de 2020, pero ya no por razones sanitarias, sino de seguridad personal, teniendo como resultado económico el mismo. Sube la demanda de computadoras, de teléfonos, de televisiones, de entretenimiento online y de muchos activos que venden otros amigos de Soros, amigos y socios, como por ejemplo Ted Sarandos, el CEO de Netflix, en cuya mansión, Kamala Harris oficializó su lanzamiento como candidata vicepresidente de Biden. Pese a todas las acertadas críticas que ella le había realizado al vegestorio andante en los debates previos, donde por ejemplo le endilgaba su pasado racista. Pero como dice el refrán, el que a hierro mata, a hierro muere. Y por esas vueltas terribles de la vida, la suegra de Sarandos, Jacqueline Avant, fue asesinada a tiros en su propia casa durante una irrupción violenta. El punto es que Newsom, siempre obediente a los lobbies, ha generado inmensas polémicas entre su propio electorado, fundamentalmente por esta crisis de seguridad. Y esto ya ha comenzado a pasarle facturas en todas las encuestas. Si bien logró ser reelecto en 2022, ya no tiene la posibilidad constitucional de un tercer mandato. E incluso en su entorno temen que se produzca un verdadero colapso social antes de terminar el mandato vigente en 2026. Pese a ello, Newsom mantiene una imagen más positiva que casi ningún otro gobernador fuera de su estado. Donde no tienen que padecerlo todavía. Producto en gran medida de la excelente publicidad que le hace la élite mediática y artística para la cual trabaja. Por eso es muy fuerte el clamor entre muchos demócratas, entre ellos su querida Dianne Feinstein, que está muy mal de salud, para ungirlo como candidato presidencial en el año próximo. Un hombre al que ven todavía joven, embrioso, con energía, con buen marketing y con una agenda de contactos envidiable. Una apuesta más fuerte frente a Donald Trump que el octogenario y demacrado Tío Joe. Que lleva semanas perdiendo frente al republicano en todos los sondeos que simulan su nuevo duelo electoral. I usually shake everybody's hand, but I'm going to stand in front of each section. No, I really mean it. And then, and if you can see the camera, they can see you. And it's the least consequential part of this whole meeting for you. I promise. All right. God save the queen, man. Entonces podemos preguntarnos por qué Newsom y no Kamala, que lleva tres años en el Salón Oval. Bueno, todo el mundo especula, y no sin razones, que Kamala era y sigue siendo la probable sucesora de un Biden que ya no puede ni mantenerse en pie o ilvanar dos o tres frases coherentes. Por esa razón es vicepresidenta. Por algo allí la pusieron los Alex Soros y los Ted Sarandos de la vida. Y efectivamente, Kamala se mantiene cauta y agazapada observando ese reloj de arena casi vacío que es la salud de Joe Biden. Pero si la biología no la ayuda, definitivamente no la ayudarán los votos. Su número frente a la opinión pública no han hecho otra cosa que empeorar y empeorar. Es la vicepresidente más impopular en dos siglos. Sabe que no tiene la más remota posibilidad de imponerse en unas primarias demócratas y por eso lleva muchísimo tiempo desaparecida. Al contrario de lo que se esperaba de ella, su perfil es cada vez más bajo y más discreto. De hecho, la han visto más veces en México bajando órdenes a Lacayo López Obrador de lo que la vieron en su propio estado. Y esto, señores y señoras, también es parte del plan porque Biden está cada vez más agotado por la parte que le toca del show presidencial. De hecho, en los últimos seis meses le ha requerido a Kamala que lo sustituya en 24 ocasiones. 10 reuniones de gabinete, 5 con mandatarios extranjeros, 3 con empresarios y 6 actos públicos. Bueno, ¿adivinen qué? Kamala rechazó 20 de las 24 solicitudes. Es toda una vicepresidente fantasma. Aceptó solamente las tres citas con empresarios porque es de todo menos tonta y una reunión de gabinete empujando a Biden a la extenuación y al ridículo en los otros 20 eventos. Casi siempre frente a las cámaras de televisión, también delante de otros presidentes, pero muy especialmente frente a una audiencia cada vez mayor donde ya casi un 70% de los votantes de izquierda lo ven demasiado viejo para un segundo mandato. Kamala se está convirtiendo en una piedra atada al cuello de Biden y probablemente Joe no se dio cuenta cuando la invitó a acompañarlo nuevamente en su aventura para 2024. Kamala no solo no suma votos, los resta y además tiene en mente utilizar esa impopularidad como excusa para participar en la menor cantidad de meetings y recorridas posibles, exponiéndolo más y más al viejo Joe para que se consuma como un espectáculo dantesco frente a todos nuestros ojos. Fuentes cercanas le dijeron al prestigioso semanario político que Kamala a punta alto le pidió a Newsom ser secretaria de Estado en caso de que se presente y triunfe, aunque también busca avales para que le invistan como jueza en la Corte Suprema cuando toque reemplazar a alguien. Confía mucho en Newsom, al igual que el siniestro y sexópata Rey Juan Carlos I de España, confía en la promesa de Alberto Núñez Feijó de permitirle regresar a España, donde el monarca emérito debe resolver asuntos ardientes sobre la sospechosísima muerte de uno de sus hijos ilegítimos y la aparición de otra que reclama su herencia. Documental súper recomendado que lance ayer. Es una historia realmente fascinante. Vayan a verlo. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa hoy, lo interesante de esta conjura norteamericana no solo es el acting de Newsom ayer fingiendo lealtad ante Biden en palo alto, sino la enérgica ayuda de Nancy Pelosi para que tenga éxito. La veterana representante Pelosi, a quien también le dedicamos su propio documental, es la principal lobista de Taiwán en Estados Unidos y por eso estuvo al borde de generar una tercera guerra mundial el pasado mes de octubre. Cuando visitó la isla, transgrediendo las propias recomendaciones del Pentágono, cuando Biden le había rogado que no lo haga y lo hizo de todas formas. Mientras China amenazaba con derribar su avión, lo que finalmente no ocurrió. Su esposo Paul Pelosi, del cual nos hemos reído bastante por su tendencia a conducir ebrio y enfrentarse a martillazos con sus amigos demasiado íntimos, ha hecho formidables negocios con la industria taiwanesa de semiconductores. Y año tras año, Pelosi gestiona fondos crecientes de cientos de millones de dólares que apuntan a posicionar los reclamos taiwaneses en el Congreso de Estados Unidos y en el centro de la discusión pública. Esta mañana, miércoles temprano, Pelosi le ha hecho saber a su buen amigo Newsom que ese inmenso presupuesto estará disponible para apoyar su campaña si se atreve a dar el salto. Sucede que la gota que derramó el vaso fue la visita de Blinken a China, el secretario de Estado de Biden, que produjo el éxtasis de Xi Jinping y de toda la dictadura roja al negarse a reconocer la independencia de Taiwán, enfatizando que una buena relación entre las dos superpotencias es una prioridad mundial, y acordando a su vez disminuir la entrega de armas estadounidenses a la isla, a cambio de que China se comprometa a no proveer ni un arma, ni una munición, ni un equipo militar más a su vasallo, Vladimir Putin. Y a estas horas se anota en la cabeza de la lista de las víctimas de la cumbre en Pekín. Pero bueno, ya les hablaremos de la encrucijada de Rusia en otro programa. El caso es que el lobby taiwanés siente que Biden los ha abandonado de manera flagrante, que Blinken le está dando luz verde a una eventual invasión china, más allá de que haya pronunciado algunas palabras de rigor sobre la defensa de este pequeño bastión democrático en el Océano Pacífico. Son más y más motivos para que Newsom lance su proyecto presidencial, aunque de todas formas no ignora que Trump también tiene sus financistas taiwaneses y que pese a todas las acusaciones penales en su contra se encuentra en su mejor momento político desde que dejó la Casa Blanca. Por eso Gavin evalúa taciturno sus oportunidades y sus riesgos. Aunque ya hay algunas señales de guerra interna y esta es de última hora que acaba de saberse mientras guionaba este video. Escuchen. Arrestaron en California le hace en el feudo de Newsom a un donante de Joe Biden bajo el cargo de iniciar un incendio masivo que destruyó más de 100 viviendas. Edward Hackerman de 71 años fue acusado formalmente de iniciar un incendio piromaníaco en la localidad de Oac que acabó el año pasado con 19.000 acres 127 hogares familiares y más de 60 edificios. Se trata de un bombero jubilado señalado por los investigadores y peritos como un pirómano peligroso y no solo apoyó económicamente la campaña de Biden en 2020 y la fallida campaña al senado de su alfil local Tim Ryan en 2022 sino que también emitió un cheque al proyecto Lincoln una organización republicana progresista que nació para intentar evitar la reelección de Donald Trump y que terminó apoyando abiertamente al gobierno de Biden. Es un grupo respaldado por ejemplo por la familia Bush y a través de ellos por la logia Skull & Bones la poderosísima sociedad secreta de la universidad de Yale que controla buena parte de lo que ocurre en Estados Unidos y en el mundo hace más de 200 años. Video muy recomendado para quien no lo haya visto. Pero bueno esta controversia californiana se agrega a otra de similar gravedad que ocurre en Minnesota. Derrick Thompson atropelló y terminó con la vida de 5 mujeres somalíes. Se trata del hijo del ex representante demócrata John Thompson que culminó su mandato este año y que había trabajado intensamente para Obama y para Biden en dicho estado. Derrick no solo condujo temerariamente por encima del límite legal de velocidad sino que después de esta catástrofe lo detuvieron cenando como si no hubiera pasado nada en un local de Taco Bell. No es la primera vez que el muchacho protagoniza un accidente automovilístico. Ya en septiembre de 2018 había herido gravemente a un peatón en la ciudad de Montecito y luego se dio a la fuga. Por todo eso lo sentenciaron a 8 años en la prisión estatal pero gracias a las influencias de su padre logró zafarse de aquella condena e incluso recuperó su carné de conducir hasta el día de hoy. Semejante situación la han pagado con su vida las 5 señoritas africanas Sabirina Lish Ara Ghezade Salma Abdikadir Sagal Heris y Seham Adam Me pregunto si habrá un pronunciamiento de Black Lives Matter solidarizándose con las víctimas Esperemos que sí En fin Quiero invitarlos nuevamente a visitar mi documental sobre el rey Juan Carlos Un monarca que ha logrado superar en malicia a su colega de Inglaterra que ha llegado a eliminar con sus propias manos a su hermano y muy sospechoso de haberlo hecho también con su hijo ilegítimo y con una desenfrenada trayectoria de negocios corruptos que lo vincula a las élites norteamericanas rusas y del resto del mundo También insisto en que visiten el programa de ayer donde hablamos tanto de esta prohibición californiana de defender la propiedad de los delincuentes como de la verdadera magnitud de la crisis económica china que según The Business Insider está totalmente tapada y es mucho peor y más riesgosa para el mundo de lo que sabemos hasta ahora Finalmente no se pierdan la biografía crítica de un famosísimo político estadounidense que se llama Leonardo DiCaprio Sí porque Leonardo DiCaprio no es solamente un talentoso actor también es un operador izquierdista de primer nivel que ha estado metido en una trama surreal de financiación ilegal china a las campañas de Obama que lo ha traicionado en un tribunal tiene negocios con Bill Gates con Elon Musk con el rey Carlos de Inglaterra y otros detalles grotescos que debes conocer todos los programas valen la pena háganse el tiempo para verlos no se arrepentirán y por favor recuerden que nuestro trabajo periodístico depende de su apoyo económico ni las corporaciones ni los gobiernos nos darán un centavo y tampoco lo pediremos así que bienvenidos sus aportes a través de la opción unirte de YouTube o Patreon.com barra Nicolás Morás donde quienes apoyen con apenas 5 dólares por mes 2 cafecitos tendrán acceso a nuestras recompensas exclusivas incluyendo muchísimo contenido que solo está disponible para mecenas documentales entrevistas conferencias y muchos otros programas así que bueno sin más que decir estimados amigos me despido hasta una próxima ocasión nuestro trabajo depende de tu apoyo para que siga siendo posible realiza tu donativo desde tan solo 2 dólares por mes a través de Patreon en los links que están en la descripción o en el comentario destacado también podés hacerlo a través de la opción unirte de YouTube y si estás en Argentina con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago y si estás en la descripción o en la descripción